Hi beauties, bienvenidas a nuevo a mi canal Beauty by Priscilla El día de hoy vamos a estar comenzando con una serie nueva en el canal La verdad no sé qué nombre le voy a poner a esta serie A lo mejor va a ser Transformando Tu Cuerpo O Transforma Tu Cuerpo Conmigo O algo así por el estilo Y es que chicas la verdad les confieso que he estado subiendo bastante de peso No sé qué está pasando en mi vida Lo que pasa es que he estado bien ocupada con todo Están habiendo bastantes cambios en mi vida con lo de la boda Todo eso no me ha dado tiempo ni de comer saludable en primera Ni de hacer ejercicio Es verdad que dicen que después de que se casan Como que uno sube el peso del matrimonio Yo pienso que esto me está pasando a mí Porque estoy subiendo bastante de peso Así que no podemos dejarnos Yo me siento súper incómoda con mi misma Mi ropa ya no me queda Y eso fue como que lo que me hizo despertar Y decir no, ya basta, tienes que cambiar tu estilo de vida Así que decidí compartirlo con ustedes Porque así también si alguno de ustedes quiere hacer un cambio en su vida Comprir metas, bajar de peso Pues lo podemos hacer juntas Y entre todas nos damos así como un push de motivación Así que con esta nueva serie Yo les voy a estar compartiendo los ejercicios que hago Lo que como Y así ustedes agarran ideas También lo de los ejercicios Porque a veces uno va al gimnasio Y no sabes ni qué hacer Así que aquí a lo mejor yo te puedo ayudar Y te puedo dar ideas De los ejercicios que puedes hacer tú misma En tu gym o en tu casa Así que denle like a este video Si les gusta este tipo de videos Este tipo de contenido Para yo misma Este, como motivarme Y compartirles un poquito más De esta nueva rutina en mi vida Para transformar mi cuerpo Y bueno mis chicas Vamos a comenzar con el primer ejercicio Este fue el primer día Yo pienso que lo más difícil es volver a empezar Pero bueno, por algo se tiene que empezar Así que el primer día Este nos tocó hacer pet show Y lo que son los triceps Esta parte de acá que cuelga bien feo Así que déjenme les muestro los ejercicios Que hago yo para eso Antes de empezar mi rutina de ejercicios Hago 10 minutos de calentamiento Para calentar los músculos Las articulaciones Y también para no sufrir lesiones en el cuerpo No tiene que ser un cardio así súper intenso Nada más puedes como caminar A mí lo que me encanta hacer es Las escaleras Solamente las hago por 10 minutos Se tiene que sudar un poco Y luego ya después de ahí Hago unos ejercicios de estiramiento Para evitar lesiones también Y que estén bien calientes tus músculos El primer ejercicio que hago Para mi rutina de pecho Es el press de banca Inclinado con mancuernas Empiezo con dos sets de peso ligero Para calentar Ya después incremento el peso Solo un poco Y hago cuatro sets De 12 a 15 repeticiones Luego sigo con el press de banca plano También hago cuatro sets De 12 repeticiones Yo sé que a muchas no les gusta Trabajar la parte superior del cuerpo Porque piensan que te vas a ver como hombre Pero así no es la cosa chicas Al menos que tomes testosteronas Tu cuerpo se va a ver solamente tonificado Bonito Te vas a ver con la espalda más recta Y además va a lucir mucho más tu escote Después hago press de pecho inclinado Con la Smith Machine O cualquier otro tipo de máquina Que sea para pecho inclinado Hago tres sets de 12 repeticiones Yo la verdad prefiero este ejercicio Con las barras libres Pero en mi gimnasio No las tienen Así que esto es lo que hay Seguimos con las slides de pecho en máquina Para este hago también tres sets De 12 repeticiones Recuerda que en cada ejercicio Tienes que conectar tu mente con el músculo Y contraer el músculo Al final del movimiento Por 1 a 2 segundos También es importantísimo respirar Para mandar oxígeno a los músculos Y así vas a tener mucho mayor rendimiento Y también te recomiendo Que descanses por lo menos 60 segundos Entre cada ejercicio Para que el ejercicio sea mucho más efectivo Ya para terminar con los ejercicios de pecho Hago las flies Pero con el cable También tres sets de 12 repeticiones Este ejercicio la verdad Se me hace muy difícil Así que literal No levanto casi nada de peso Hasta que yo esté segura Que lo esté haciendo bien Y que tenga ya bien la forma El único ejercicio que hice Para los triceps Ese día fue el Overhead tricep extension Este es súper efectivo Me encanta También hago 4 sets de 12 Y ya para terminar Hago 10 minutos de cardio Yo brinco la cuerda La verdad que este ejercicio Es súper difícil para mí Porque es de pura intensidad Y resistencia Así que si no la haces Te recomiendo que la hagas Y así concluimos ya Con esta rutina Mis beauties Déjame saber en los comentarios Que otro ejercicio Te gustaría ver Y no olvides suscribirte al canal Nos vemos hasta la próxima Con otro video Mua Mua